La fe genuina se ve realmente cuando no hay respuesta y aún así seguimos creyendo. Ahí se puede ver la fe verdadera. Dios está poniendo a prueba tu fe y creemos que algo glorioso se gesta aún en las circunstancias más difíciles. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.